Desde este miércoles 15 y hasta el domingo 19 de octubre cerrarán el cruce hacia el farmatodo en la intercomunal Guarenas-Guatire por trabajos que realizarán en la obra del metro de Caracas. Según el cronograma de trabajo, el cierre culminará a la una de la tarde del domingo, lo que permitirá subir las estructuras de hierro colocadas entre las pilas de concreto que soportan la vía férrea. Los vehículos que transitan desde Guatire y deseen ingresar hacia la trocha con sentido a Nueva Casarapa deberán seguir por la intercomunal y devolverse en la entrada de Los Naranjos. Por su parte, los conductores provenientes de Caracas podrán seguir por la intercomunal a través de los dos canales que habilitó el metro de Caracas.